La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemos Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí, en los micrófonos de la sexualidad femenina. Las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemos Lunís, Norma Menasa y Elena Trujillo. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Bien, ¿y tú? Bien, que acabas de cumplir años, me han dicho. Sí, sí, fue una fiesta bellísima. Vaya fiesta, vaya fiesta. Muy linda, muy divertida. Pero mejor no lo cantamos, que luego nos envidian. Bueno, muy distendido todos, muy alegres todos. Una cara larga, muy linda. Así que se pasó bien ahí. Mucha sexualidad ahí, ¿no? Mucha sexualidad, sí. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Los cuerpos de la bailarina. ¿Solamente en las que bailaron? Bueno, en las que estaban sentadas no se les veía el cuerpo. Se tuvieron que parar y salir ahí a bailar y qué sé yo, y a mover un poco el esqueleto, ¿no? Pero muy lindo, porque había figuras. La bailarina de árabe, por ejemplo, no era una lánguida, tuitico, cuál era la flaca esa, sino que tenía sus formas redanditas y era muy sensual, ¿no? Qué mirada tenía, además. Sí, sí. Muy alegre también, ¿no? Y muy invitadora, nos invitaba a bailar, nos agarraba de la mano, nos sacaba a bailar. Yo creo que se sorprendió de la noche, de lo que se encontró ahí, que se encontró otra bailarina y otras bailarinas preparadas. Sí, sí. Generalmente suelen mirar, ¿no? Que ella sea la actriz y ella se diluyó. Claro, pero nosotros estamos acostumbrados a hacer cultura, ¿no? No solamente somos espectadores y que en cuanto miramos decimos, yo también quiero. Claro. Y aprovechamos la ocasión para bailar. Muy bien, ¿y hoy de qué se trata el asunto? Pues mira, hoy me parece que tenemos una labor muy importante que hacer con los padres y las madres. Sí. Porque es cierto que se ha llevado a los colegios o a través de los medios de comunicación en general, nociones tal vez no demasiado convalidadas sobre la sexualidad, los comportamientos que se producen en los niños y cómo de alguna manera normalizarlos o encauzarlos. Pero no se ha tenido en cuenta, una vez más, el psicoanálisis o aquello que habla de la sexualidad femenina y la sexualidad masculina, es decir, la sexualidad infantil y fundamentalmente el papel de esa amnesia que va a tener lugar. Es decir, que todos hemos olvidado nuestra propia sexualidad infantil. Sí, también podemos decir que no se ha tomado en cuenta el que va a transmitir la información. Porque más allá de la información que transmitían, que nunca va a ser del todo como convendría, porque no existe, pero que el transmisor no esté frente a esa sexualidad de la cual él va a hablar, no esté reprimido. Porque el problema es cómo justamente el padre y la madre van a ir contando a los hijos cómo su propio rollo con la sexualidad, sus propias trabas. No van a transmitir, bueno, y si pudiesen hablar ya de eso, ya sería enorme. Porque una cosa es la transmisión del conocimiento, donde a lo mejor le dan nociones de anatomía, de fisiología, del conocimiento. Pero yo digo más allá de esos cuidados sexuales que imparten, porque son cuidados, al fin, ¿no? Conocer la anatomía del aparato genital femenino, del masculino, de los riesgos. Pero después hay otra cosa que tiene que ver con la transmisión de la sexualidad, que no solamente está en la información que les van a impartir en los colegios, sino es más amplia, ¿no? Y abarca la vida cotidiana, donde a lo mejor en los hogares, en las casas, no se mantienen conversaciones. Porque los niños son llevados a sus preguntas. La misma vida los lleva a hacer preguntas. Entonces, en ese momento de las preguntas es cuando hay que dar una respuesta. Porque si le das una respuesta antes de que el niño se pregunte, no sirve de nada. Y después que el niño, que le das la respuesta, el niño elabora sus propias teorías, ¿no? Es un ser que recibe el conocimiento, ¿no? Sí, que se lo apropia y ya está. Y ya está. Que está pegadito y ya está. Corto y pego. Sino que él elabora sus propias teorías sexuales, cosas que están descriptas en los libros, ¿no? Freud habla de las teorías sexuales infantiles, donde ellos son investigadores. Ellos saben, ¿no? Saben tanto de la sexualidad, interrogan sobre la sexualidad como interrogan sobre la muerte. ¿No? ¿Por qué se muere el pajarito? Te dicen. Bueno, ¿por qué existe la muerte? Es decir, que pasan por una etapa filosófica los niños, donde las preguntas que son interrogantes para ellos, ¿no? Bueno, se llega a decir que la primera pregunta que motiva ese impulso o instinto del saber es de dónde vienen los niños, que es con un interés egoísta. Egoísta en el sentido de... De que si viene un rival, si mi mamá y mi papá entran en un hermanito, eso me modifica, ¿no? Egoísta, me modifica el amor que recibo. Y es a través de ese interés, ¿no? De haber visto otro niño que nace en otro lugar que uno se plantea esa pregunta. Celos va a haber siempre, frente a la aparición del hermanito y la pérdida del reino, donde él era el rey del hogar, ¿no? Y sufrir ese desplazamiento, donde va a venir un nuevo hermanito a ocupar otra vez el lugar que tenía únicamente para ahí. Ahí nacen los celos, ¿no? Entonces, seguramente, pero va a haber actos agresivos ahí también, actos amorosos frente al nuevo que llega, porque es un compañero de juegos. Pero también va a haber actos de agresión, ¿no? Donde a veces lo quieren eliminar, a veces lo maltratan, a veces le meten los dedos en los ojos, a veces lo tiran de la cuna, ¿no? Porque han venido a sacarle el lugar privilegiado que tenía, de ser el único rey de la casa, ¿no? Cómo se los educa, como reyes, ¿no? Su majestad, el bebé, su majestad, el bebé, lo llaman. Claro, pero es interesante, ¿no? Eso de la investigación del niño, cuando justamente viene el rival, y entonces va a ir haciéndose preguntas, que va a hacer sus propias explicaciones en función de sus posibilidades para pensar. Y claro, frente a ese descubrimiento del niño, que además seguro que lo va compartiendo con los padres, como después los padres que ya han reprimido toda esa manera de pensar, de investigar, porque no se quieren meter, y entonces, ¿cómo les van a empezar a reprimir ya desde esas primeras investigaciones? No sé, miras así, Norma, como si... Bueno, pero reprimen en sentido que transmiten... Porque muchas veces dicen, ¡ah! ¡Qué preguntas tan filosóficas! Mira a este niño, que no sé qué, como... Es una cosa normal, que ellos también pasaron por ahí, o que todos nosotros pasamos por ahí, en esa investigación. Es la no aceptación de que hay una sexualidad infantil, ¿no? Eso ha caído reprimido en los adultos, se reprime en la sexualidad infantil. Pero después, frente a un niño, parecería que hay que... Hay que tratar al niño, ¿no? Como un deficiente o un inmaduro. Hay que tratar al niño con toda la humanidad que tiene la infancia. Y la infancia tiene momentos de mucha sabiduría, y de mucho conocimiento, y de mucha investigación, y de... Son niños, pero no son enanos, ¿no? Creo por eso que también, cuando vemos ahí en Facebook, dicen, ¡ah! ¡Mira! ¡Tiene cuatro años, cinco años! Y mira lo que hace, que es alucinante, ¿no? Porque es realmente un pequeño ser que ha ido aprendiendo con menos represión que un adulto, y ha aprendido súper rápido, ¿no? Ves, unos que ya tocan el piano, impresionante. Bueno, Mozart, ¿no? Que lo teníamos como ejemplo. Es decir, que no es... Cuando hablamos de la sexualidad, hablamos de todo lo que es acerca del ser humano. Que esa investigación que hace el niño puede ser tanto a nivel genital, de dónde vienen los niños, qué hace hecho mi mamá con él. Bueno, eso sería ampliar el concepto de sexualidad. No solamente es en relación a un objeto genital, como la mayoría de los padres, ¿no? Temen o están plantados ahí, sino que la sexualidad se amplía a todo contacto que el niño tenga con otros objetos que no son los padres. Entonces, claro que se va a interesar por la música, se va a interesar por la matemática, se va a interesar por las bellas artes, o por el deporte, o por los amiguitos, y van a hacer teatro, y los títeres, y todo ese reino que está en la infancia, y que tiene su momento de mucho crecimiento para ellos, ¿no? Porque empiezan a desplegarse, son actores, son recitadores. Y, Norma, ¿qué le ha pasado a los adultos que están tan estropeados? Frente a eso que fueron, ¿no? Yo creo que... Todos fuimos niños. Sí. Bueno, hay una... ¿Puedes hablar en plural, en la primera persona de plural, Elena? Todos fuimos niños, pero hay en el desarrollo sexual, está descrito un periodo donde todo eso cae, esa sexualidad infantil donde los niños tienen como figuras y objetos de amor a sus padres y a los que lo rodean, nada más, ¿no? Al que ocupa el lugar de padre y al que ocupa el lugar de madre. Pero todos esos amores infantiles, primero, tienen que caer bajo la represión. Esa sexualidad infantil tiene que ser reprimida, es decir, olvidada. Toda esa etapa del niño que después vemos en la práctica, lo vemos como esa amnesia infantil que acontece de los cero del año hasta los cinco años, más o menos, que es un olvido que fundamenta el psiquismo del niño, ¿no? Y entonces es una cosa natural que eso se reprima, es lo que debe pasar, ¿no? Pero resurge, porque la sexualidad no viene de una sola vez y se terminó. Viene la primera vez cuando es infantil con objetos no adecuados, ¿no? El niño se masturba, pero las figuras que tienen son figuras parentales siempre en la cabeza. No, pero ¿qué escándalo? Porque padres de niños de cuatro años, de cinco años, o que ven que se van con los primos y que empiezan a hacer juegos sexuales, o que se muestran de manera exhibicionista. Primero, la normalización como que el niño se masturba y se le permite que se masturbe, incluso la indicación es, sí, hazlo solo o hazlo en casa, pero no con los niños. No sé si es del todo adecuado pensar que el niño de tres años se tiene que masturbar o tiene que interesarlo también por cosas que sean diferentes a su propio cuerpo, porque es como el niño que está con el chupete todavía, me parece, ¿no? En esa satisfacción autorótica, bueno, se puede quedar, pero también se le tiene que atraer otros objetos. La masturbación es imparable, nadie puede gobernar, porque está guiada por la pulsión, una cosa inconsciente, ¿no? Es sexual y entonces como no puede, como todavía no está en su término el desarrollo de los genitales, que eso pasa en la adolescencia, se va a masturbar, pero es por las pulsiones, ¿no? Hay una cosa del instinto o una cosa de la pulsión que lleva a eso, que no se puede reprimir. Pero ¿y qué tienen que hacer los padres? Los padres tienen que tener con el niño una conducta social, es decir, que cuando el niño está con otros ya no puede masturbarse en público, por ejemplo. Y ahí se crea, aunque esté mal visto, como me pareció escucharte decir, que los mandan al cuarto a hacer sus cosas, me parece que ahí es lo que se está instalando en la vida privada, que eso no le hace mal al niño. No es en público, es un acto privado. En tu cuarto, con la puerta cerrada, haces lo que es, tengas... Porque es una pulsión, es imparable. Claro que no se puede dominar. No se puede dominar, no se puede reprimir eso. Podríamos decir que la sexualidad es el aprendizaje o el desarrollo social del individuo, que es como va a aprender a... Porque lo social tiene que ver con lo sexual totalmente. Claro, pero tiene que salir de esa sexualidad infantil donde los únicos objetos de amor son el padre y la madre, o los que lo rodean. Tiene que salir al mundo y empezar a relacionarse con todos los objetos del mundo. Porque él tiene que estar en el mundo, no tiene que estar en la casa de mamá y papá. Para ser un adulto tiene que estar un ser en el mundo. Porque también la propia especie necesita de eso. ¿De lo social? Claro. Es un ser social, no se puede negar eso. De la misma manera como no se puede negar el impulso sexual que lo lleva al niño a la maturación, no se puede negar que es un ser social, que vive con otros. Pero es interesante este punto, ¿no? Porque ahí se instala la vida privada de la vida... Hay cosas que se hacen en privado y hay cosas que se hacen en público. Que a veces hay confusiones también entre padres e hijos. Es decir, que hay padres que incluyen a los hijos en su vida privada. Eso es un error fundamental porque es un daño que se le hace al niño. En una cabeza del niño entran cosas pequeñas, y no entran cosas de los grandes, entran cosas de los niños. Así que eso es inadecuado. Para mí es totalmente... Una cierta violación de ese crecimiento que está en su nivel de desarrollo, pero que asimila de forma diferente o con más impacto aquellas cosas que son del mundo de los adultos y más de los adultos, sus padres, ¿no? Las personas más influyentes para él. Bueno, pero es interesante. Entonces, como que volvemos un poco al principio de nuestra conversación cuando decíamos que hay varios padres o muchos padres que no están muy preparados para poder dar una formación sobre la sexualidad e incluso sobre lo social a los niños. Cuando nosotras estamos hablando de una escuela para madres y para padres, es una cosa que no está descabellada. Digo, por la necesidad que vemos en la realidad, en la sociedad. Saber saben. Lo que interfiere ahí es un sentimiento de culpa, porque los padres saben que la intimidad es a puertas cerradas, que los niños deben dormir en el cuarto separado de los padres, que los niños no tienen que participar de la sexualidad de los padres porque se les rompe la cabeza. Ok, entonces, tú no hablas de perversión, sino que estás hablando de culpa. Y a mí me parece que la mayoría de las personas que admiten que el hijo entre al baño con ellos, que se bañe, es una cosa como de culpa por no querer dejarlo afuera cuando es necesario que el niño esté fuera, porque si no, no crea su vida privada. Bueno, pero también hay perversión. Bueno, hay padres que desarrollan su sexualidad con los hijos, que lo toman como... Bueno, eso está mal. Sí, es perverso. No, porque seguimos viendo a madres que están con su hijo como si fueran sus novios, no como madre o hijo. Que eso requiere una separación. Tiene que haber una separación, tiene que haber una distancia. Si no, no desea el niño. Le están haciendo un daño. Todo en la boca, todo en la boca. Lo atiborran de papilia, le cubren todas las necesidades. Claro, hay que fabricar hombres. Claro. Hay que fabricar hombres. Y un hombre no puede estar pegado a la madre. Claro, pero ahí entiendo también que la represión, si hablamos de la madre, de su propia sexualidad como mujer, que le dificulta ir hacia otros hombres, hasta hacia su propia pareja o marido, le lleva a esa sexualidad con su hijo, que es perversa, que es un desdío. Pero también es un motivo de no querer saber de mi sexualidad y de la amplitud de mi sexualidad. A mí me llama la atención que haya padres y madres que hayan demandado que vaya a dar charlas o talleres de educación sexual para los niños. Para mi niño de cuatro años enseñen educación sexual. Y le digo, no señora, le tengo que enseñar a los padres. Y no quieren. Sí, es así. No quieren porque es reconocer que tienen sexualidad y que tienen... A mí me parece que lo más importante es el deseo que no les funciona. Claro. Es decir, no son personas deseantes. Entonces quieren retener, quieren dominar, quieren apropiarse del hijo, no quieren hacer de ese hijo un ser deseante. Y para desear hay que estar afuera en el mundo, no retenido en el ámbito familiar, que es un pequeñísimo mundo. Entonces ahí me parece que la tarea de los padres es hacer seres deseantes, no apropiarse de los hijos y no comandar ahí como si fuese un regimiento, un hogar. A veces se ve, ¿no? Sí, al final no son hijos, son personas dependientes, enfermas, problematizadas, ¿no? Porque tienen dificultades luego para, pues eso, para ser sociales, para salir, para buscarse la vida. Sí, hay un lugar de la madre, sobre todo, y del padre también, que en vez de ejercer una autoridad y decirle, la autoridad se juega entre un sí y un no, esto está permitido y esto no está permitido y ahí tenés vos y vos todo, ¿no? Pero hay otra cosa que se mete en el medio por falta de análisis, por falta de saber, ¿no? Que es que la autoridad desplaza al autoritarismo materno. Donde yo lo hice, yo lo mato, yo le doy la vida, es mío. Eso es autoritarismo. La autoridad es otra cosa. La autoridad es poder decirle al hijo que fuera de mi casa, fuera de mí, hay otras mujeres y otras cosas en el mundo para desear. Vete al mundo, de a poquito, ¿no? Acompañarlo en la niñez, pero lo que tú has dicho, formar hombres y mujeres deseantes, porque la niñez es una etapa y después entran en la adolescencia y en la adolescencia vienen todas las hormonas y hay un fuego que nace de los genitales y va a los genitales, ¿no? Es otra historia. Y ahí ya es posible. La reproducción, el acto sexual. Es posible porque ya viene la eyaculación y viene la menstruación y viene la posibilidad de la unión sexual adulta. Pero el niño todavía no tiene desarrollado el sistema nervioso central convenientemente adecuado. No puede, hace pis. No eyacula. Hace pis en la cama el niño. Que ahí está la ambición de querer ser grande. Entonces, ¿no? Le hago pis a mamá en la cama, le mojo la cama todos los días. Pero, bueno, eso es una cuestión... Pero es decir que hay una sexualidad infantil como esa tentativa, digamos... No, tentativa no, porque será una realización para el niño. Ese, ¿no? Tú dices que hacen pis en la cama, pero es una realización ahí. Es como una eyaculación. Es una eyaculación. Para él es la realización. Es decir, que la sexualidad infantil es esa. Y después la sexualidad adulta que ya... Que ya viene con la pubertad, ¿no? Y la posibilidad de que sí, de que eso se realice efectivamente, no fantasiosamente, como hacerme pis en la cama, entonces fantaseo que... Todo inconsciente. Además, eso hay que interpretarlo. ¿No? O se lo tienen que decir porque el niño no sabe nada de eso. ¿Eh? Pero ahí es este... Pero es muy interesante porque... Ahora estamos como en el área del conocimiento y muchas personas piensan eso, que... Dígame el libro en el que... Tengo que ir a aprenderlo. O me compro un libro de sexualidad y me lo leo. Pero en el conocimiento no está el autoconocimiento o el autorreconocimiento. En el sentido que planteo la pregunta como si podemos transmitir desde aquí que no solo es que la cultura es universal y todos tenemos derecho a conocer las características del desarrollo sexual humano. Y otra cosa es el trabajo personal del psicoanálisis de uno que te permite también eliminar cierta ceguera que la represión nos impone sobre estas cosas. Porque claro, la madre al fin y al cabo es la que abre o cierra la sexualidad del niño también. En este sentido, hacia una sexualidad normal o una sexualidad desviada. Yo creo que todo lo que le pasa al niño hasta una determinada edad es este... Todavía pasa por el cordón umbilical, está ligado a la madre y la que necesita analizarse para tener otras palabras que ella no puede encontrar sola y poder transmitirle al hijo esas palabras que ella no la tiene. Entonces todos los síntomas del niño tienen que tener una relación con las figuras parentales. Es decir, el niño viene a ser parte del síntoma familiar en un momento. Claro, también es interesante lo que tú dices. Es decir, que para aprender el análisis a poder decir nuevas frases. Tampoco no se trata de trastocar absolutamente todo, sino poder decir frente al niño nuevas frases. Sencillamente. Sencillamente. Tener palabras. Para que el tipo pueda ver, ¿no? Porque claro, hay una perturbación de decir en qué mundo vivo, dónde estoy y que el niño se está totalmente desubicado. Entonces con unas frases ahí para enderezar y ya puede empezar a caminar. Es que el niño no puede escuchar lo que todavía no entró en su aparato. Así que por más información que le dé, si el chico todavía el niño no tiene representaciones de eso que le está diciendo, no entra. Es rechazado por el niño, no entiende. Vuelve a preguntar y vuelve a preguntar porque, claro, no hay respuesta que él lo satisfaga en esa curiosidad que tiene. que es una curiosidad sexual que quiere decir que ahí está en juego su relación con el mundo. Hay como una preocupación, quiero estar en el mundo y hace preguntas y bueno, alguna entrará y otras no entrarán. Perdón, porque la sexualidad no se acaba porque uno no folle, ¿no? no vamos a ampliar un poquito porque el mundo no está dirigido por los genitales. No hay ningún reinado que se aposente en los genitales ni masculinos ni femeninos, es muy reducido eso. Es un instante fugaz de un encuentro, pero no podés gobernar el mundo desde los genitales. es un error. No, entonces toda la sexualidad es más que eso. La sexualidad son relaciones con el mundo, no solamente relaciones con el otro sexo. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Claro, en las conversaciones. En las conversaciones donde también están los encuentros genitales. Para decir, ¿no? Que hace parte, digamos, que hace parte de las... Porque también pensaba en esa cosa de lo genital, la importancia de lo genital y también cuando hablabas de la pubertad, porque es el tiempo de la posible reproducción. Es como si en ese momento realmente se hacen mortales, porque antes no podían, entonces no estaban considerados, pero cuando llega la pubertad, entonces ya me puedo, soy una especie que realmente se puede reproducir, entonces ya entro como ser mortal dentro de la cadena. debe ser impactante, yo no me acuerdo. Es muy impactante, ¿no? Porque fíjate que después en la adolescencia están las patologías psíquicas más severas, ¿no? Ajá. Está la esquizofrenia juvenil ahí, donde el niño se retrae totalmente del mundo exterior y no quiere salir y entonces tiene su mundo propio y no habla con nadie. se encierra en su cuarto, tiene sus cosas. Todo por horror a la sexualidad, a la diferencia sexual. Todo por el trauma ese que significa entrar en el mundo de una genitalidad adulta que a veces es bien soportada y a veces el cuerpo no lo soporta porque como es una cosa tan nueva no hay ninguna representación, no hay ninguna palabra que nombre esa emoción de un encuentro con el otro sexo y algunos lo toleran bien y otros no lo toleran. Queda como una cosa traumática. Bueno, ahí hay multitud de diagnósticos infantiles y juveniles que se siguen realizando que se encaminan al tratamiento psiquiátrico. Sabemos lo que eso impacta en el desarrollo de esos jóvenes y en su vida futura y cómo a veces quedan con el peso de una clasificación diagnóstica de la esquizofrenia, del trastorno de hiperactividad, etcétera, cuando se soluciona con psicoanálisis. La psiquiatría no resuelve los dramas psíquicos, no los toca la psiquiatría. La psiquiatría cree que hay centros cerebrales y apunta con fármacos a esos centros cerebrales, pero hay un alma en todo ser humano, hay un psiquismo en cada uno. Que venga alguno de esos pacientes que lo hayan curado la psiquiatría, no hay ninguno. No. Pero es interesante lo que tú dices porque parece que ahí cuando dice frente a la pubertad hay unos que frente a esa edad adulta en la cual tienen que entrar o se asustan o tienen una sobredosis de excitación o cada uno lo suyo, primero las diferencias, es decir que a cada uno no se le puede aplicar un método ni la misma pastilla, sino que además es que no tiene tampoco que ver con los padres. ¿Qué tendrá que ver? Evidentemente porque fueron los que participaron ahí a ese desarrollo. Pero la psiquiatría no se mete en la familia. No, pero sin hablar de la psiquiatría que no, no, perdón, pero no me interesa mucho, sino que lo que me interesa es ver ese sujeto particular que no vivió ningún trauma especial, sino como es como el trauma de la especie, como el trauma de poder llegar a la edad adulta que le puede pasar a cualquier niño, que a veces los padres dicen que he hecho yo, que no sé qué, cuando es una cosa que tiene una cuestión que tiene que resolver el niño. Con un poco de psicoanálisis resuelve la problemática esa para poder pasar la barrera. Pero ahí llega a decir que el trauma es la entrada al lenguaje, ¿no? Sí, sí. Sí, pero ahí yo veía el trauma de la pubertad. Sí. ¿No? Pero ahí los padres ya, ya no pongas a los padres ya en la pubertad. No, por eso. Hay que separarlos, hay que sacarlos. Que ya no están. Ya están. Claro, claro. Los padres para la sexualidad infantil, pero una vez que el chico, que el joven entra en la fase reproductiva, ya puede tener su propia familia, ya hay que descentrarlo de la mamá y el papá. Por más que lo repriman, no lo dejen salir de noche, no lo dejen fumar, no lo dejen drogarse. Pero esos son los intentos que el joven hace para irse y ubicarse en el mundo. Lo hace trastabillando, tropezando, lo hace mal, lo hace... Pero ahí, ¿no? Si lo hace mal hay que guiarlo y hay que interesarlo por otras cuestiones que también, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Ese programa porque vemos la importancia, muchas gracias Norma porque nos has dado una clase, la importancia de esa formación sobre la sexualidad infantil. Y además que me parece como una información para todos los seres humanos, no solamente para los papás y los mamás, ni para los niños, ni para los adolescentes, realmente para todos nosotros. Poder pensar que el otro tiene una sexualidad diferente a la mía. Bueno, y eso es parte también del trauma ese del adolescente que se va a encontrar con una cosa diferente a él. Es el otro sexo, él no tiene representación del otro sexo y ahí es el juego de los desencuentros. Él creía encontrar en ese encuentro una completud y resulta que es todo diferente a lo que él la pensó. Muy bien, muy interesante. Vemos que todavía nos falta mucho que aprender sobre la sexualidad humana. Así que seguimos. Por supuesto. Y siempre invitamos a nuestros oyentes a que nos escriban al correo electrónico lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com Si deseas comenzar tu psicoanálisis en castellano si deseas comenzarlo en francés o si quieres información sobre talleres de poesía escríbenos y forma parte de esta comunidad psicoanalítica. Muy bien. Bueno, un abrazo. Muchas gracias Norma. Muchas gracias Elena. Hasta el próximo día. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero Elena Trujillo, Clemos Lunis y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta pero todos quieren saber. Cada semana una cita con el psicoanálisis.